57 pasados de las 9, está con nosotros el contador Claudio Zavala. Lo vamos a recibir en este jueves de Radio La Finur. ¿Cómo va? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, equipo de Radio La Finur. Bueno, la economía... Vamos a hablar... Muchas noticias. Bueno, distintos puntos, distintas medidas que ya se han anunciado con el nuevo super ministro... Super Maza. Sergio Maza, ¿no? Que ya ha completado su equipo, que es parte de su equipo un puntano. Estamos hablando de Raúl Río, no sé si usted lo conoce, pero hace muchos años que está viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era planta permanente del Ministerio de Economía. Pasa a ocupar un lugar que ya estaba con Guzmán. Ya estaba en el Ministerio de Economía, sino que ahora Maza lo ha puesto como secretario de Finanzas, de Hacienda. ¿Veo? De a poquito estamos entrando. Los puntanos somos ejemplos en el país. Bueno, primero... ¿Usted qué dice? ¿Lo van a llevar a usted también? No, no, no. Yo sigo... Bueno, yo soy de acá de San Luis, me quedo en San Luis. Bueno, ¿cuántas medidas? Hay cuatro medidas. No. Ha sido un poco más amplio. Sí. Pero los puntos de lo anunciado por Maza, ¿qué deberíamos considerar que se pueda dar en lo... Bien, primero aclaro que se dio lo que habíamos anunciado acá en Radio La Finur y en otros medios, es que Guzmán lo dijo, no tenía el apoyo político. Se fue Guzmán, vino Bataki y dijo, si no tengo el apoyo político, hubo reuniones con gobernadores, con diputados, etcétera. Si no tengo el apoyo político... No, no, no. Bataki sigue estando. No, no, no. Es la responsable del Banco de Nación. Perfecto, pero como Ministro de Economía no está. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la economía funciona bien, era un problema político. Aquí tenemos un sector poderosísimo que lo demostró el poder que tiene para levantar el dólar al valor que ellos quisieron. Y todo el mundo, bueno, subió ese barco a esa corrida, todo el mundo aumentó los precios cuando no habían aumentado los salarios, cuando no habían aumentado las lujas, los combustibles, etcétera. Entonces, disparó la inflación y, bueno, es difícil tomar medidas en un país que tiene dos monedas. La más fuerte para la mayoría de la gente es el dólar y ahora un dólar ilegal es el dólar blue. En algún momento se lo califica de dólar narco. ¿Por qué? Porque Menem, cuando dejó entrar a la mujer de Vescová, le dio asilo político, ahí empezaron a venir las grandes cantidades de dinero y siguen manteniendo siempre cómo hacen... Acá no hay un gran consumo de cocaína, sino cómo es una manera de blanquear los dólares que ellos saben que no lo tienen formalizado. Pero ya no está más Escobar. ¿Qué tiene que ver Escobar? No, no, pero bueno, siempre quedó acá que el dólar blue, cuando necesitan tanto los narcos como... Que recurre a los narcos, ¿cómo es? No, no, van a las cuevas, van a las cuevas y de ahí la mención de decir el dólar blue, el dólar ilegal, el dólar de los narcos. Lo aclaro porque a veces la gente dice, no, siempre fue así desde ese momento. Entonces, ahí es la manera que tienen. El dólar blue, lamentablemente, manejó la economía este mes. Es una realidad. Un dólar ilegal, cuando nosotros tenemos una variedad de dólares que hizo de esa manera Guzmán para controlar. Y gracias a eso tenemos superábil comercial, gracias a eso se controlan las importaciones. Hoy hay 10.580 cautelares de empresas que mienten de importar ciertas cosas, las sobrefacturan, de esa manera fugan capitales. 10.500 cautelares, algo así como 2.200 millones de dólares que se han fugado de la Argentina con sobreprecio. Es decir, un iPhone, vamos a suponer que lo compran en 100 dólares, viene facturado 500. Esa diferencia queda afuera, le piden al gobierno a través de un juez que les dé los dólares y de esa manera fugan capitales. Y ese es el problema que tiene la Argentina de la baja reserva porque le están continuamente sacando a través de un juez empresas que lo único que le interesa es sacar dinero. Se ha dado mucho con el tema de los neumáticos, por eso en la Argentina tenemos más caros los neumáticos que en Uruguay, en Chile o en Paraguay que van a comprar. Es verdad que en Chile conviene ir a poner un neumático a Chile, como era antes. Claro, por eso mismo, porque vienen sobrevaluados los precios acá. Vuelvo a aclarar. Nuestro productor tiene que cambiar las cubiertas de su nave. Sí, sí. ¿Conviene ir a Chile? Si quiere ir a darle plata a los chilenos, está bien. Pero realmente podría buscar acá un buen precio. Acá en la España hay un montón de buenos precios. Bien. Hay que comprar en San Luis, gente. Bueno, les explico. Los chilenos no fabrican ningún tipo de... No tienen ni neumáticos ni celulares, nada. No vas a encontrar ningún Made in Chile, ningún producto. Sin embargo, ellos compran todo Estados Unidos. Y el tema de los neumáticos lo aclaro. Aquí en la Argentina hay muchas empresas que están importando con sobreprecio, entonces ya entran con valores muy altos los neumáticos. Y eso es por eso que tenemos más caros, porque hay otros productos que no tenemos tanta diferencia. Pero lo mismo pasa con el aceite en algunas cosas. No, no. Después, bueno, es una cadena de sobreprecio. El aceite, el lubricante del automóvil. Por eso vuelvo a aclarar. Después hay una cadena de sobreprecio. Otro tema que quiero aclarar. Hemos tenido dos revisiones del Fondo Monetario, porque realmente desde el 2018, que tenemos una gran deuda con el Fondo Monetario, se han pedido tres años de gracia. ¿Para qué? Masa se comprometió en que va a cumplir con el Fondo. Sí, pero este es el tema que quiero aclarar. La emisión que se ha hecho en la Argentina, porque el picoteo que hace, algunos dicen, no, que este país emite mucho, por eso tenemos inflación. Un milay. Que no sé dónde saque esa inversión. Las dos controles del Fondo dijo que la Argentina había cumplido con una emisión del 3.5 del PBI, que eso no generaba inflación. Pero bueno, hay gente o hay algunos profesionales que no lo entienden y se repiten. No, porque... Segundo tema. Este gobierno nacional no se ha endeudado desde el 2020, 2021 hasta la actualidad, no se ha endeudado, sino que ha estado pagando deuda, se ha estado renegociando bonos, pero en ningún momento, no hay ningún organismo internacional que se haya endeudado. ¿Sabes qué? Yo le sugiero... Yo de París, Fondo Monetario... Le sugiero... Sí. Habrá observatorio de la deuda pública, que ya está activo. No, no, no. La gente puede mirar ahí cuánta es la deuda que tiene Argentina, el minuto a minuto, o no. Perfecto. Paso a paso, que ya lo hizo la ULP con... Bien, por eso... No, 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 pero le explico. No se ha endeudado este gobierno nacional como se endeudó el gobierno anterior. Hoy, el porcentaje de la deuda, que seguramente lo vamos a tener más actualizado, anda en un orden de un 68% de nuestro PBI en crecimiento. Y vos fíjate que cuando se fue el gobierno anterior, estaba en 92. Pero eso la gente a veces no lo ve. Y hablan mal de Guzmán cuando él reestructuró y consiguió una condonación... ¡Uh, me lo trajo a Guzmán de nuevo! Consiguió una condonación de 80 mil millones de dólares. ¡80 mil millones de dólares! Para esos que hablan, profesionales que dicen que Guzmán... ¿Le puedo decir algo? Sacó unos bonos a 100 años. ¿Le puedo decir algo? Las Merreir... En los gobiernos, las personas pasan, los funcionarios pasan. Pero explico... Guzmán integraba el equipo. El gobierno continúa. Fue uno de los pocos ministros de Economía, de esos que no saben, porque han leído muy poco, que logró un crecimiento del 12% en el 2021. Tercer país del mundo después de China y de la India que logró un crecimiento, eso nos sale en los grandes medios. Sin embargo, cuando nos sacan el porcentaje que devaluamos, etcétera, aún así, este gobierno, comparado con el gobierno anterior, devaluó el 130% de lo que va en los dólares oficiales. Sin embargo, el gobierno anterior devaluó 700 veces en 4 años, más de casi 200 por año, y nadie dijo nada. Entonces, eso hay que aclararlo. Y cuando digo de Guzmán, digo eso. Fue uno de los pocos países que creció. En Latinoamérica fue el único que creció el 11%. Eso también lo pueden buscar. Y a esos profesionales que a lo mejor no leyeron esa parte, fue el único país en Sudamérica y uno de los pocos en el mundo que creció más del 11%. Eso que nos generó que atrajera muchas inversiones, que sigan entrando inversiones, cuando en el gobierno anterior no invirtieron. Entonces, hoy vemos los cambios. Ha habido grandes cambios en el plan económico. Y ahí es donde le vuelvo a repetir. Tanto Bataque como Guzmán están manteniendo un plan que viene del año 2019. Ese plan lo va a ir ajustando, Massa. ¿Qué es lo que va a ajustar? Cuando se fue el otro gobierno, 8%. Hoy tuvo en junio el 1%. Con esta disparada del dólar ha aumentado un poco, está en el orden del 2, 2.5% y lo van a tratar de ir bajando hasta fin de año. ¿Qué significa eso? Están siguiendo el ejemplo de San Luis que deben regular cada uno de los sectores. San Luis tiene programas, cada uno de los programas no puede gastar más de lo que recibe. Eso es lo que va a revocar Massa, eso es lo que había solicitado tanto Bataque como Guzmán. Ahora, ¿por qué viene Massa al Ministerio de Economía? Uno dice, es el especialista. No, es un político que viene a unir tres ministerios importantísimos de ahora en más para dar mayor crecimiento a la Argentina. ¿Qué va a hacer en los próximos meses? Va a hacer una gira para atraer más inversiones. No significa que no hay. Hay, porque hoy somos un país muy competitivo. Tenemos la energía más barata de Sudamérica. Tenemos los salarios, tenemos un montón. Que es bajo y conviene a las grandes inversiones venir. Por eso están entrando, por eso invierten las automatrices, por eso invierten en minería. Entonces quiere decir que la economía tiene un plan y tiene... Hay que ir a... Otro de los ajustes que hay, por ejemplo, 20 toneladas están hoy en 5 bolsas porque lo pidieron en diésel. ¿Cómo va a ser esto de los 5.000 millones de dólares? Por eso le estoy explicando. Como no lo estaban liquidando, se trajeron una gran cantidad de barco para traerles el diésel porque reclamaban que no tenemos diésel. Y fue uno de los pilares que terminó la renuncia de Guzmán porque no se distribuyó rápidamente el diésel. Estaba en los puertos y eso generó un caos. La muerte de un pobre chofer que realmente quería trabajar. ¿Y por qué remarco eso? Porque a raíz de ahí nos cortaron más ruta. ¿Y en qué se hacen todos los más ricos del país? En el dólar blue que lo dispararon y lograron el efecto de que renuncie Bataki, renuncie Guzmán. Y hoy tenga que entrar masa. ¿Y cuál va a ser su principal objetivo masa? Es negociar con la mesa de enlaces, con el campo. Porque no quieren pagar retenciones, quieren que les bajen las retenciones. Va a haber seguramente, dijo masa que esta semana van a tratar de tener muchas reuniones. Y es el principal sector que ha causado y ha generado esta gran inflación del mes de julio. Porque julio y agosto se va a ir para la inflación. Porque todo el mundo remarcó. Cuando bajó el dólar, nadie bajó. Entonces ese es un problema grave que tenemos porque la gente habla de este país, pero no defiende su moneda. Vuelvo a repetir, tenemos 22 millones de toneladas que si se liquidara... ¿Qué le va a proponer? Digo, ¿cómo se los va a liquidar? ¿Se los va a anticipar? Un anticipo, no. Es un anticipo. Como a veces todas las empresas tienen que hacer anticipo de ganancia, ahora van a hacer un anticipo de estas retenciones que debieron liquidar. Es decir, si el campo decide venderlo a fin de año, ya está pagando el anticipo de las retenciones. No en forma total, pero si esos 5.000, 6.000 millones de dólares que van a entrar ahora al Banco Central, no es que no tiene reserva. Es para ir a asegurar que la mayor cantidad de reservas porque todo este mes este descontrol del nuevo grupo, tuvo que perder reserva para mantenerse... Escuché, 2.98 el dólar, vuelve a subir. Habíamos comentado, pero en televisión dijimos, va a ser como un electrocabrón, va a subir y bajar. Pero el precio cuando baje, ya me metió bajo el dólar, porque va a ser así. Va a ser, es la presión que tiene el campo. Bueno, ahí está, ya hablamos, veía, del campo. Ha propuesto Masa esto de, bueno, trabajar en el sector de la minería. Dice que va a bajar el déficit. Quiere bajarlo, va a dejar que no quiere... Cabe que nombren más funcionarios y funcionarias en el gobierno. En ese sentido de bajar el déficit. El déficit está copiando la provincia del B, que tenemos superávit. Y cómo lo lograron. Y va a copiar con respecto a los planes sociales. Exactamente. Quizás eso... Quiere reinsertarlo al sector privado. Exactamente. Tenemos un ejemplo, cuando en el año 2003 se implementaron, eran como casi 40, 45 mil planes. Y en el 2006, en el 2006, se bajó a 5 mil. ¿Sí? A 5 mil. Entonces, podemos seguir dando ejemplos de otras cuestiones de Salvi. Como usted mencionó, ya hay un puntano dentro del equipo. Y eso es lo que van a seguir ajustando. Después, el tema de las jubilaciones, no van a hacer ajustes. Se acuerda, Cavallo... Les va a dar un bolo, dijo, a la semana que viene, el 10 de agosto. Exactamente. ¿Se acuerda? ¿De cuánto va a ser? ¿Sabe usted? 15 mil el bolo. Anoten. Ya lo adelanto. Ah, no. Uy, perdón. No lo tenía que haber dado. Bueno, disculpen. Dice que Massa les va a dar un bolo a los jubilados de 15 mil al 8. No lo había dado. El contador Clau Zavala cae en la mañana. Pero lo que pasa es que el puntano... ¿Ese va a ser el anuncio? Bueno, hay que esperar a Massa. Yo ya primí la firma. Bueno, 15 mil va a ser el bolo por los jubilados. Otro tema más. Sí, otro tema. Sí, a ver. Sigamos repasando. El tema de tasas. ¿Aumentaron las tasas para el plazo fijo? Ahí los que... Sí, pero aumentaron las tasas para las tarjetas y todo eso. No, no, no. Lo que pasa es que no aumentó la tasa de la tarjeta. Entonces a los bancos no les conviene... No, no, pero no. Está por debajo de la inflación. Está en un 50 y pico. Por eso mismo cuando vos vas a comprar te dan un solo pago. ¿Por qué? Porque a los bancos no les conviene. Entonces están ofreciéndote crédito a una tasa mayor. La pocha no puede pagar la tarjeta. Entra en un crédito... ¿Por qué no aumentaron la tasa? No, no. El consumo, por ejemplo, en el mes de junio aumentó porque habían bajado la tasa. Después, como no les convenía a los bancos, empezaron a ofrecer créditos. La tasa de la tarjeta está por debajo de las otras tasas. A ver, ninguna casa hoy no te da más... Dice que quiere continuar el plan dos y cuota. Bueno, ahora seguramente eso, en el correr de la semana, van a volver a ajustar las tasas para que haya más consumo. Bueno, escúchame. En el mundo... Estados Unidos está moviendo las tasas mensualmente. Pero eso es un ajuste. Bueno, en Europa también están ajustando. Hoy, por ejemplo, si vos ves, como decís vos, buscamos la tasa de inflación. Quisiera que busquemos, tarea para la casa, tasa de inflación del mes de julio de Francia. Del mes de julio de Alemania. No me hable de la tasa de la inflación de otros países. Acá va a cerrar en 8. Se va a reconocer en las próximas horas. Calma. 8% la inflación. Usted lo dice, usted lo dice. Yo no lo digo. 8% la inflación. No lo confirmo, todavía voy a esperar. Sí, 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 lo adelanto ya, lo digo. Así como él dice... Primicia. 8% cierra la inflación de... No lo avalo. No lo avalo. Tremendo. 8%. ¿Cuánto dice usted? Bueno, eso es lo que le digo yo a la gente. Cuando aumentó el dólar buque, un dólar legal, todo el mundo aumentó. Ahora bajó 50 pesos, nadie bajó los precios. Entonces es difícil gobernar un país cuando la misma gente no ayuda... Nos tenemos que ir porque las chicas acá nos están mirando raro. Sí, sí, sí. Están apuradas. Tema de tarifas de electricidad y gas. Los que superen, por ejemplo, la electricidad, los 400 kilowatts. Voy a hacer un comentario. ¿Qué pasa ahí con las tarifas? Por ejemplo, si uno ve hoy cuánto paga Capital Federal, por ejemplo, Puerto Madero, paga la mitad de lo que pagamos acá en San Luis. Bueno, pero el porteño, ¿qué te dice? Nosotros somos más habitantes. Eso es del 2018 en adelante que están subsidiados todo el Capital Federal, los countries de Buenos Aires y la zona más cara. Bueno, entonces hay que sacarle a la reta a todos. A esos sectores se les va a duplicar el precio de las tarifas. ¿Vas a tener los beneficios a la reta? No. Bueno, pero eso venía del gobierno anterior y eso es lo que se va a remarcar. Claro, cuando Guzmán pidió en mayo hacer ese ajuste... Dale con Guzmán. Cuando Guzmán solicitó hacer el ajuste en mayo, el ministro de Economía, que hoy ya no está más, no lo hicieron en tiempo y forma. ¿Y qué van a hacer ahora? Lo están haciendo ahora. Por eso hay que ir a ver las bases, las consecuencias de no haberlo hecho en tiempo y forma. Bueno, pero a ver, usted como economista, como asesor económico, como contador, digo, ¿le ponemos una ficha a masa? Sí, sí, fundamental lo que venía solicitando... Nos genera expectativa, esperanza... No quiere que lo nombre, pero voy a decir, los dos ministerios de Economía, los dos ministros de Economía anteriores, ¿qué pidieron? Apoyo político. Entró un político que sabemos que es muy conciliador, muy negociador, y lo va a lograr, estoy seguro que va a lograr, por lo menos, calmar el campo. Va a llegar a hacer algún tipo de negociaciones. Y de esa manera el campo va a dejar de manejar el dólar blue, que lo disparó como quiso en este tiempo. Le vuelvo a aclarar, porque ustedes después me retan y todo. No estoy hablando de los productores salve, estoy hablando de los grandes formadores... No, nadie lo veta, es cambio de distintos puntos de opinión. Yo siempre defiendo el campo porque es la principal fuente de ingreso que tenemos hoy, son las mayores exportaciones, campo bárbaro. Pero tenemos los monopolios, que son 20.000, los más ricos del país, que son los que manejan el precio a nivel mundial, son los dueños de las grandes acopiadoras, Molino, Craftwood, Cargill, etc. Esos son los que forman precios. Y esos son los que no quieren pagar retenciones en el país. Vuelvo a repetir el mismo ejemplo de siempre. Yo nunca vi a la Mercedes-Benz, a la Volkswagen, a la Toyota cortar rutas para no pagar impuestos a las exportaciones. Acá en Argentina sí. Los grandes productores, los grandes productores, no los de acá de San Luis, los que forman precios, los grandes acopiadores, son los que han manejado. En este mes quedó demostrado el dólar blue. Por eso, en esta semana empieza más a... ¿Va a bajar el dólar? Dijimos que iba a ser picos. Yo estuve tirando un número que creo que es el número que va a quedar por el correr del tiempo, no mañana pasado, es 2.30, 2.40. Bueno. Ese es el número que tiene que bajar. Ahora, que va a ser picos, va a ser picos, pero no en la forma que se hizo en el mes de julio. Va a ser un pico, por ejemplo, ahora puede tocar 300, y la semana que viene va a bajar a 2.80 y así. Hasta que con el tiempo, cuando las medidas y se calma el campo, y la gente deje, por lo menos, de estar pensando... ¿Tombolini? ¿Sabe quién es Tombolini? Sí, a ver. Integrante del equipo de masa, Matías Tombolini. Además ha sido periodista, ha sido como usted. Ah, ¿como yo qué? Ah, sí, analista económico. Matías Tombolini... Está bien, está bien, gracias. ...integra el equipo de masa y ha dicho que los precios cuidados tienen que estar, hay que reforzarlos y que además, vamos a ver si se cumple, y que además las primeras marcas deben estar dentro de los artículos de precios cuidados. Otro de los temas es que va a tocar masa con la mesa de lances es eso, porque ustedes ven que hay cuatro poderosas empresas de alimento que son, disparan los precios sin motivo, porque no tienen ajuste de energía, no tienen ajuste de salario y sin embargo siempre remarcaron por una cuestión de fin de lucro que ellos querían ganar y lo lograron. Bien. Es muy difícil controlar esos precios a esas grandes empresas. Ojalá que Tombolini lo logre con, ojo, que más ahora, a diferencia de los ministros anteriores, va a utilizar muchos DNU. Está en producción, Tombolini. Por eso, van a utilizar ya esta autorización del presidente y del ministro de Economía actual, que van a utilizar muchos DNU, porque las veces que mandan leyes al Congreso, directamente ni siquiera les dan quórum. Entonces, ojo, que lo hizo, todos los presidentes lo han hecho. Termino acá. Así que van a haber muchas medidas con DNU. Termino. Sí. ¿Es un plan, el de masa o es una improvisación? No, es la continuación y perfección de un plan que se viene dando del 2019, donde se reestructuró una deuda, donde se logró ser el país de menos contagio en el COVID, se logró en 10 meses reactivar la economía como ningún país sudamericano y ha logrado mantener los costos del insumo tanto eléctrico. Se invierte, por ejemplo, se va a seguir el tema del gas. El año que viene vamos a exportar gas. Cuando gobiernos anteriores decían que debían importar... Exactamente. Tenemos 300 años de reserva en vaca muerta de gas. ¿En Ica? Imagínense, tenemos para exportar... Uno de los países que más reserva de gas, no petróleo. No así tenemos tanta reserva de petróleo. Pero se va a lograr un autoabastecimiento con el tema del diésel, de las nastas comunes, con el correr de los meses de vaca muerta y, por supuesto, vamos a importar gas. ¿Qué significa también tener mucho gas? Que se puede producir energía eléctrica a través del gas y eso va a bajar los costos. Y eso es el principal insumo que traen las inversiones del mundo. Van a empezar a fabricar cada vez más vehículos, los que consumen mucha energía eléctrica y eso se va a ver reflejado que ya viene. En el 2021 tuvimos 50 mil millones de dólares de inversiones y este año ya llevamos 20 mil. Eso nos sale en los grandes medios y algunos colegas no lo leen bien, pero ya han entrado más de 20 mil millones. Entonces, la variable de inversión está creciendo. La variable de consumo está creciendo. Tuvimos este alto acá en julio. Las variables del gasto, que tienen que tener menos déficit, que lo van a lograr en los próximos meses, pero ya venía bajando. No es que ahora más se lo va a bajar. Entonces, aclaramos. Otro tema, va a haber créditos para las pymes, para que puedan invertir en bienes de capital. Va a haber unas nuevas tasas para ese sector. Agostina va a ir a abrir una nueva empresa de botas. Agostina, el 63% está en las tasas de plazo fijo. Ah, bueno, usted sigue sugiriendo el plazo fijo. Sí, sí. Agostina, usted hizo caso al contador. Hay que defender la manera. No sé por qué. Usted es la única que defiende a Agostina. No, no, porque ella siempre... A nosotros nos castiga. Ella ha dicho muchas cosas, muchas verdades. Por ejemplo, el dólar blue es un dólar ilegal. ¿Y por qué en la Argentina tiene tanta vigencia? No saben. Y yo lo aclaro. Bueno, pero usted le sugiere, Agostina, abrir un emprendimiento. Le sugiero que debemos defender nuestra moneda. Una manera de defender nuestra moneda es invertir en nuestra moneda. Y hacer negociaciones en nuestra moneda o en un dólar oficial que está a 131. Cuando nosotros cambiemos esa mentalidad y dejemos de que los 20.000 más ricos nos manejen el dólar blue y nosotros entremos en esa corrida, podemos empezar a transformarnos y convertirnos en una Alemania o en un Japón porque ellos defienden su moneda. ¿Entienden? Ellos pagan sus impuestos, defienden su moneda. En cambio, la Argentina es uno de los pocos países, el único, podríamos decir, que tiene dos monedas. Se mueve el dólar blue y todos remarcaron. Todos remarcaron. Entraron en esa ola, estiraron una piedra para arriba porque después nos viene la inflación, nos vienen todos los costos más altos. Entonces, no entendemos todavía por qué la gente reacciona así. Bien, vuelvo a defender, compremos en San Luis, invertamos en San Luis, compremos las gomas acá en la Avenida España, no nos vamos a Chile, invertamos en San Luis, por favor, porque es la manera de que todas las empresas o los negocios de San Luis paguen impuestos y esos impuestos se redistribuyen, como lo demuestra el gobierno de la provincia, en casas, hospitales, asfaltos. Y eso nos genera puestos de trabajo, nos hace salir más rápido de esta crisis. Si nosotros sacamos el dinero, es lo mismo que está haciendo el gobierno nacional con el Banco Central. No permite salir dólares del país, no quiere que se fuguen como fueron en otros gobiernos, de Menem, de La Rúa, de Macri. ¿Y qué hacemos ahora con Cacela? Que Cacela se quiere ir a Estados Unidos de vacaciones. Puede irse, pero le va a cobrar los impuestos, Cacela, el 45%. Pobre Cacela. Páguelo, Cacela, porque si tiene para viajar a Estados Unidos, escúcheme, Estados Unidos, 60 millones de desocupados, 60 millones de desocupados. Pero estamos en Argentina, contado. Y la única solución que encuentra Biden, ir a mojarle la oreja a los chinos. Mi Dios. Otro conflicto, ¿eh? Otra suba de alimento. Ya se viene a venir, Taiwán, otra Ucrania, va a haber otro conflicto ahí. Obviamente, ha perdido, ¿por qué viene todo esto? Y lo cierro. Estados Unidos ha perdido casi el control comercial del mundo, lo estaba teniendo hasta hace pocos años. ¿Y quiénes lo tomaron? China y Rusia. ¿A quién le estaba queriendo mojar la oreja? A China y Rusia. A través de la guerra, que es lo único que le ha quedado más fuerte en estos momentos a Estados Unidos. Pero lamentablemente, eso nos genera también un conflicto, porque a nada de volver a subir los alimentos, se estaba solucionando el tema de Ucrania, estaba pacificándose, ahora generan otro conflicto. Es la vida de los Estados Unidos hacer estos conflictos, porque siempre ha ganado. Me sacan del aire. Me sacan del aire. Y es más, y Agostina después no me va a dar, a su parte. Así que no hay redistribución acá de la riqueza, porque le estoy haciendo horas de ella, y no hay redistribución. Es que no tenemos que ir. Gracias, contado. No, gracias a ustedes. ¿Usted qué habla de la redistribución de la riqueza? En Salvi se hace y en la Nación se hace. Lamentablemente, la gente no confía en nuestro peso, y bueno, por eso no vamos a llegar a ser Alemania o Japón. ¿Cuál sería el consejo para Poggi que quiere ir a Catar? ¿Quién? Poggi. Un colega suyo. Se llama igual que usted, Claudio. Igual que usted. No, yo me llamo Claudio Alejandro Zavala, y yo recomiendo que hagamos turismo en Argentina, en San Luis sobre todo, porque dejemos la plata. Si yo estoy hablando de que defiendo a San Luis, que defiendo a la gente y todo, y me voy a pasear afuera y hablo una cosa y hago otra. Tiene que ir a ver el Mundial. Él dice que quiere ir guay. Yo compro todo acá en Salvi. No, acá lo que me dicen es que como Maza va a ir a Catar, él también. Hay gente que dice que es puntano y todo, pero no compra ni la ropa ni la comida. Invierte en otra provincia, compran departamento, etc. No, yo invierto, Claudio Alejandro Zavala, compran San Luis, todas las ropas. Que no se confundan con usted. Se llama Claudio Alejandro. Exactamente. Los demás no sé, pero yo rindo cuenta y digo compran San Luis. Usted cumple con la AFIP, cumple con rentas en San Luis. Todos en San Luis. Muy bien. Vamos a San Luis. Gracias, contador. No, gracias a usted. Esperemos que encontremos ese camino y que tenemos la esperanza. Lamentablemente tenemos eso y la gente reacciona así. Es complicado tener un plan económico en la Argentina, pero vuelvo a tener esperanza con lo que va a ser Massa y que por favor ayudemos. Todos estamos en el mismo barco. Si todos estamos taladrando el casco y hacemos agujeritos y nos hundimos. Ahora si todos... La diferencia entre Alemania y Japón, cerramos, cerramos, es que ellos de tantas guerras y tantos conflictos son solidarios con el semejante. Acá es sálvese quien pueda. Yo me salvo y el vecino y el amigo y bueno, que se las arregle. Bueno, si no, no tendremos que ir a, no sé, alejarnos a la Villa de la Quebrada, ¿nos vamos? ¿No? No, 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 no. Cerramos acá. Gracias, contador. Gracias. Ya venimos para el despedido. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-690841.